El día de hoy me vas a acompañar a lo que probablemente sea el mapa más random y más raro que haya visto de todos La verdad hay cosas bastante interesantes Puede ser un mapa bastante bueno o puede ser una vil mierda Pero hay alguien que nos va a asustar al final, así que quédate hasta el final de este video A ver, ya estamos dentro del mapa, a ver que dice favorito, dale tu like, comparte ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Sus piecitos, su cabeza Qué creativo Nos está dando instrucciones de que tenemos que explorar su mundo A ver, vámonos A ver, vamos a explorar su mundo ¿Qué es lo que nos dice? Vete lento, vete lento, sí Cuidado, lento Vamos bien ¡Eh! 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 ¡No! ¡A la boca del gato! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, ahora, ¿qué es esto? Parece ser una super escalera ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira ese flow, eh! ¡Mira ese flow! Voy subiendo, sin detenerme Llego arriba y no hay papel Vamos, vamos Cuatro mil años más tarde Mil años más tarde Parece ser que ya estamos llegando a la cima Oh yeah Que pedo con las musas que pone Ey, esto cuando se va a acabar A ver Uh, parece ser que llegamos al fin hasta arriba Salta Si, ahora que estamos No El trapicheo al máximo Venga Amigos, no quiero decirles nada Pero esto parece como un ano Salimos del ano Wey, porque sonó Como un puto mojón eso wey El señor Fornite Señor Fornite ¿Cómo está? Buenas tardes Dice que no bailemos pero A ver Ahí está Si puedo bailar, eh ¿Cómo de qué no puedo bailar, eh? Fuck the police No me digas qué hacer A ver Ahora tenemos que ¿Qué pedo? ¿Qué nos deparará en esta aventura? Veamos dentro de El macaco asesino Tony Hawk Tony Hawk De las motos Vivimos Checkpoint jajajaja siiii eh 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 hasta ahorita vamos sobreviviendo eh vamos sobreviviendo el señor pescado me dice que entre pero si yo fuera una persona inteligente lo cual no soy no entraria ahi parece una trampa pero como somos estupidos adentro que hay aqui? ehh ehh una cara jajajaja what the fuck es eso? la nueva instructora del Wii U se puso rara jajajaja que pedo es eso? a ver el señor pizza pizza boy pizza boy pizza boy necesitamos velocidad extrema para esto vamos vamos no el agujero un agujero un agujero un agujero ehh ehh ahi esta oh oh que hace it aqui? jajajajaja que hace it aqui? what the fuck? mira aqui hay una salida o por aqui entre? me tengo que acercar ahi? creo que es por alla ojala y no muera si muero maldito juego hijo de puta ahi esta si era por aca de hecho podia pasar con la moto cual de las tres era? ahhh vamonos por esta no esta no es entonces esta tampoco no es la azul si es la azul a ver vamos por aca jajajajaja no el señor pizza a ver que hay alrededor de ahi venimos hace rato hasta ahi subimos amigos no consuman drogas por favor no soy la caca aca y si bajo de putazo no jajajajaja es la risita y como se ven unos dientesillos por abajo llega no no se avienten a lo estupido no genial ahora donde iremos a aparecer nooo desde aqui ustedes lo van a ver en cámara rápida nooo la moto y si caigo por aca dimme que no hay daño de caída ahhh ja ja me la pelas y ahora high speed zone ok es momento de irnos tendidos como bandidos jajajajajaja la pizza se emputo wey que mapas tan mas pinches randoms vámonos para aca No, Jonesy, no nos comas No Estamos dentro de Jonesy Espero no salir por donde tengamos que salir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos pita pita, pareciera que la nube Nos estaba haciendo así Otro checkpoint, sí Checkpoint Sí ¿Qué pedo con los güeyes con el autotune? A ver, ahora es un parkour de pizza Vamos por el parkour de pizza Testículos, digo huevos Salchicha Y huevos Parkour de la pizza Parkour de la pizza Parkour de la pizza Parkour de hot dog Parkour del helado Parkour no Don Banano Y llegamos a la meta Checkpoint otra vez Muy bien Ahí está Listo Checkpoint Danger Monster Stunt Use Boost Ok, que usamos mucho nitro ¿Qué es eso de Top Secret? ¿Puedo ir hacia allá? A ver Vámonos al Top Secret Quiero saber qué es secreto y por qué ¡Vamos! Tú ¿Por qué eres secreto? Ah, y algo bajo, eh Bueno, adentro Tendremos que llegar Pero creo que ese no es el momento Ahora sí Vámonos ¡Adentro de la dona! Y así es como mi hermana queda embarazada ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡El monstruo nos va a comer! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No te explotas! ¡No! ¡No! Me salgo y me explota en la gajeta Espíritu no es el ano del monstruo ¡No! ¡Neta! ¿Quieres que...? ¡Te odio, monstruo! ¡Soy una caca! ¡A la caca! ¡Eh! ¡Ok! ¡Ok! Ok, básicamente nos dijo Agarra una moto Vas a usar la resbaladilla Vete por el centro Y vas a llegar al cuarto secreto A ver qué hay ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo es la rampa? ¡Holy shit! No se ve nada, eh ¡Ah! ¡Vamos por la moto! A ver si nos sale ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me desvíe! ¡Ah! ¡Es para allá, idiota! ¿A dónde vamos a parar? ¡Mega madrazo! Ok, está más cabrón de lo que creí A la primera no se va a poder Definitivamente Pero ¡No! ¡Desde aquí! ¡No! ¿No hay un checkpoint? ¡Fuck! Va de nuevo ¡Otra vez! ¡Con la mano! ¡Con la mano en la cintura! ¡Ya sabe! ¡Nos vamos a ser una mega caca! ¡Somos la mie mierda! ¡Somos la mie mierda! Ok Dime que hay un checkpoint aquí O algo así, bro Pues básicamente no hay checkpoint Entonces Que por el centro Que con muchos huevos Por el centro y con muchos huevos Por el centro y con muchos huevos Ahora Yo solo presiono el turbo Que sea lo que tenga que ser Por favor Que caiga bien ¡No! Me fue a la izquierda A la derecha, güey Ok, 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 ok ¡One more time! Sí, sí, sí El salto Sí, sí, sí Los ojos Mira, chécate esa precisión ¡Chécate esa precisión! ¡Chécate esa precisión! ¡Chécate esa precisión! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y en uno! ¡Cagada en uno! ¡Cagada en uno! ¡Sí! ¡Somos la mejor mierda de todos! Toma esa Bono De showpark Bueno, de YouTube ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí Vamos perfectamente en el centro Vamos perfectamente ¡Lientos! Se ve que sí 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 Sí, llegamos Sí, llegamos Sí, llegamos ¡Sí! ¡Sí! Ja, ja, ja Yeah Fuck yeah Huevo que sí Ah, huevo que sí Es momento de bailar Ah, ya tienen Ah, no puedo sacar El nuevo gesto Pero me caigo Bueno, ya llegué a este cuarto Ahora qué Acá hay algo Mira, al parecer aquí Alguien jugó gato Y nadie ganó Pero hay un cuarto hacia abajo Así que Veamos qué hay ¡Eh, llegamos al antro! ¡Eh, eh! ¡No hay nadie! A ver, ¿no hay algo Allá atrás de esas cosas? No De este lado no hay nada Me imagino que del lado Del oso tampoco ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Saca los prohibidos Saca los prohibidos ¡Eh, eh! ¡Ni! A ver, de este lado Hay una salida A ver qué nos podemos encontrar ¡Oh! Me lleva Ahí hay una carita feliz No sigas a la carita ¡Eh! ¡Y es tu amigo! ¡El mamadísimo! ¡Sí! ¡Eh! ¿Puedo volar, güey? ¿Puedo volar? ¡Soy de verdad! ¡Soy de verdad! ¡Sí! ¡Ah, ja, ja! Toma eso Dios me la pela ¡Wey! ¡Puedo volar! ¡Ja, ja, ja! Supongo que entonces Este es el final ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Mapa, eh! Muy, 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 muy Muy random Pero amigos Vamos a dejar el video por allá Espero les haya gustado Ya saben que este video Lo pueden dejar Su manita arriba Compartirlo con sus amigos No olviden suscribirse Y utilizar el código SACOQV3 En la tienda de Fortnite Chao Bye Chau 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 Chau